Valduino IV, conocido como el leproso, fue un rey de Jerusalén, hijo de Amalarico I y Agnes de Curne. Valduino nació en Jerusalén un poco antes de que su padre, Amalarico, recibiera la corona real. Cuando solo tenía dos años, el matrimonio de sus padres fue anulado porque se encontraban estrechamente relacionados a nivel familiar. En el año 1067, el padre de Valduino se casó por segunda vez con la princesa bizantina María con nena y cinco años después nació su hija Isabel. En el año 1170, la educación de un niño de nueve años fue confiada a Guillermo de Tiro, uno de los historiadores más famosos de las cruzadas del siglo XII. Valduino contrajo lepra a una edad temprana y padeció esta enfermedad durante su corta vida. En las páginas de la crónica de su mentor, se describe un episodio alarmante de la vida del joven rey. Mientras jugaba con sus compañeros, que se pellizcaban en broma, Valduino no sintió dolor. Guillermo fue el primero en ver la pérdida de sensibilidad de la piel como un síntoma de una enfermedad grave, pero esta enfermedad se manifestaría plenamente años más tarde. El 11 de julio del año 1174 moriría su padre y el 15 de julio del mismo año tuvo lugar la coronación de Valduino, nuevo gobernante de Jerusalén. Dado que en ese momento solo tenía 13 años, el reino estuvo gobernado por regentes durante tres años. Al principio, el senescal del reino, Miles de Plancy, se convirtió arbitrariamente en regente, pero luego Raimundo III, tío y uno de los parientes más cercanos del rey, declaró sus derechos. En otoño, de Plancy murió a manos de un asesino desconocido. Se desconoce si el conde de Trípoli estuvo involucrado en su muerte, pero de una forma u otra, pocos días después, fue elegido oficialmente regente del reino de Jerusalén. Como Valduino tenía una enfermedad terminal, estaba claro que no dejaría descendencia y que su reinado sería de corta duración. Por lo tanto, los varones del séquito del rey centraron su atención en sus supuestos sucesores, Sibila e Isabel, la hermana y media hermana del rey. Sibila creció en un monasterio de Betania bajo el cuidado de su abuela Joveta. Isabel vivía en Nablus, en la corte de su madre, la reina viuda María. En octubre del año 1176, Sibila, de quien ahora dependía la situación de la familia real, ante la insistencia de Raimundo, se casó con Guillermo de Monferrat, el apodado La Espada Larga, pariente de dos monarcas a la vez, Luis VII, rey de Francia, y Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Como dote, Guillermo recibió el condado de Jaffa y Azcalón, estados vasallos del reino de Jerusalén. En el año 1177, Balduino alcanzó la mayoría de edad y comenzó a participar activamente en los asuntos gubernamentales, expulsando gradualmente al regente del poder y decidido a seguir los pasos de su padre, planeó una invasión a Egipto. En el año 1176, Renaud de Chatillon fue liberado del cautiverio musulmán, pasó 16 años en el calabozo de Alepo, y fue liberado gracias a un rescate de 120.000 monedas de oro. Esta fantástica suma fue aportada por el rey de Jerusalén, Balduino. Balduino envió a Renaud a Constantinopla para negociar con el emperador, el apoyo de la flota bizantina durante la campaña. Los romanos enviaron un escuadrón de 70 galeras al mando de andrónicos Ángelos para ayudar a Jerusalén. Balduino esperaba que Renaud y Guillermo de Monferrat lideraran la campaña contra Saladino, pero en el año 1177, Guillermo moriría de malaria. Sin embargo, logró concebir al futuro Balduino V, a quien Sibila, de 17 años, dio a luz unos pocos meses después de la muerte de su marido. El 2 de agosto, llegó a Jerusalén el primo del rey, Felipe, conde de Flandes. Felipe era nieto de Fulco, un anterior rey de Jerusalén, y por lo tanto, era el pariente más cercano de Balduino, mientras que Raimundo III era sobrino de la reina Melisenda y su tío abuelo Balduino. Balduino lo invitó a convertirse en regente del reino, pero Felipe se negó, diciendo que Zoro era un peregrino. Pero luego, empezó a insistir en que las hermanas del rey se casaran con sus vasallos. La alta curia rechazó sus demandas y Balduino de Ibelín insultó públicamente a Felipe, tras lo cual abandonó Jerusalén en octubre y se dirigió al norte para luchar contra los musulmanes al otro lado del principado de Antioquía. Balduino de Ibelín era un estrecho colaborador de la reina Viuda María, y su acción probablemente fue dictada por el deseo de casarse con una de las hermanas del rey. En noviembre del año 1177, el ejército de Saladino bloqueó Dorón y Gaza, luego ocupó Ramla y sitió Lida y Arsuf. Balduino pidió ayuda a los templarios y avanzó inmediatamente a encontrarse con Saladino. El 25 de noviembre, obtuvo una decisiva victoria sobre su ejército en la batalla de Montgisar. Ese mismo año, Balduino consintió el matrimonio de su madrastra María con Balian de Ibelín. Este intentó persuadir al rey para que casara a sus hermanas con miembros de su familia, pero Balduino se negó. A lo largo del año 1179, Balduino libró una guerra constante con los musulmanes. El 10 de abril, en el bosque de Bania, el destacamento del rey fue atacado por el sobrino de Saladino. Durante la batalla que siguió, el caballo de Balduino se escapó, pero el rey fue salvado de la muerte por el condestable del reino, Onfroy II, gobernante del señorío de Torona. Mientras ayudaba al rey, Onfroy resultó mortalmente herido. A principios de verano, se hicieron más frecuentes las incursiones de la caballería musulmana en el territorio de Sidón. El 10 de junio, Balduino, aliado de Raimundo III y el maestro templario Odón de Saint-Amant, luchó contra Saladino cerca de la fortificación de Mesafat. Al principio, la ventaja en la batalla estaba del lado de los cristianos, pero al final, la victoria quedaría en manos de los musulmanes. Durante la batalla, el caballo del rey murió, y Balduino fue nuevamente rescatado por uno de sus guerreros, quien lo sacó del campo de batalla a cuestas. Raimundo huiría a Tiro y Odón de Saint-Amant, y muchos de los soldados cristianos fueron capturados por los musulmanes. El 29 de agosto, Saladino, después de un breve asedio, capturó la fortaleza recién construida y aún insuficientemente fortificada de Jacob Ford, y cortó las cabezas de los templarios que la custodiaban, basándose en excavaciones modernas y crónicas de ambos lados. Los historiadores se inclinan a creer que Balduino perdió entre 800 y 1.000 cristianos, lo que ahora se cree que representó aproximadamente la mitad del ejército total disponible en la región. Balduino dudó en dar su apoyo, ya que no tuvo tiempo de reunir fuerzas suficientes en cinco días. En el año 1180 hubo un breve respiro. Saladino hizo la paz con Balduino, y envió tropas a sus otros enemigos en Alepo y Mosul. En el verano del año 1180, a pesar de la activa desaprobación del conde de Trípoli, Balduino entregó a su hermana Sibila en matrimonio a Guy de Lusignan, hermano del conde estable a Mauri de Lusignan. Después de la muerte de su primer marido, el rey ya había intentado encontrarle a su hermana, un marido digno de competir el trono real con ella en el futuro. Negoció un matrimonio con el duque de Borgogna, Hugo III, pero no hubo éxito. Ahora, Sibila recibió como esposo a un poderoso varón, vasallo del rey Enrique II de Inglaterra, que era primo de Balduino por parte de su padre. Balduino también anunciaría el compromiso de su segunda hermana Isabel, de ocho años, con su vasallo Onfroy IV, señor de Torón, Querac y Transjordania. En el año 1183, Balduino para entonces era ciego y apenas capaz de caminar, y nombraría de regente del reino a Guy de Lusignan. En noviembre del mismo año, tuvo lugar la boda de Isabel y Onfroy en la fortaleza de Querac, pero las festividades nuxiales fueron interrumpidas por la ofensiva de Saladino, que asedió la fortaleza. Reuniendo fuerzas, el moribundo Balduino, movilizó todos los recursos militares del reino y avanzó hacia Querac, pero Guy de Lusignan no se atrevió a iniciar una batalla y permitió que Saladino se retirara sin obstáculos. Enojado por el error de regente, Balduino lo destituyó del poder. Declaró como su sucesor a Balduino de Montferrat, el hijo de cinco años de Sibila, de su primer matrimonio, e incluso intentó anular el matrimonio de Sibila y Guy. La madre del rey, Agnès, su marido, Renaud Granier, el gobernante de Sidón y muchos varones apoyaron la decisión del rey. El conde de Trípoli fue nombrado tutor del joven heredero y también se suponía que se convertiría en regente del reino tras la muerte de Balduino durante la minoría de edad del nuevo rey. El 20 de noviembre del año 1183 tuvo lugar la coronación de Balduino de Montferrat, el cual hasta ese momento solo era cogobernante del rey moribundo. El enfrentamiento con Saladino y las luchas dinásticas de los últimos años minaron por completo la salud del rey y el 16 de marzo del año 1185, Balduino a la edad de 24 años moriría. Sobrevivió solo unos meses a su madre, quien murió en Acre a finales del año 1184. Según la voluntad del rey, el trono fue heredado por su sobrino Balduino bajo la regencia de Raimundo III. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.